Pues nosotros seguimos también a las órdenes de la nueva administración en lo que se, desde luego, con nuestra responsabilidad que ello implica. Para cualquier asunto que tengamos que atender, cualquier asunto que tengamos que enfrentar, aclarar, con mucho gusto, pues nosotros sabemos que tenemos ahí una responsabilidad y que con mucho gusto estamos en la mejor disposición de atender, ¿verdad? Como lo ha sido cada cambio de gobierno, ¿verdad? No es la primera vez que me he encontrado en una situación de entrega-recepción, ya está en la séptima, octava vez que entrego y recibo, o recibo y entrego, ¿verdad? Y esto es una situación que da muchas vueltas, ¿verdad? A mí, en su oportunidad, me ha tocado recibir, afortunadamente, con conocimiento de las cosas, de tal manera que es muy importante recibir un gobierno con mucha cautela, con mucha precaución, sobre todo. Todos tenemos una curva de aprendizaje, todos los que llegamos al gobierno tenemos derecho a esa curva de aprendizaje. Así que, pues yo tengo la confianza de que este gobierno que entra va a hacer un buen trabajo, pues por el bien del municipio a todos nos conviene. Así es que, pues bueno, vamos a esperar ya los resultados de este cierre, de este ejercicio fiscal, que aún y cuando ya no estamos, nos interesa, nos preocupa y ocupa la forma en que se pueda cerrar este año.